tomo para no enamorarme me enamoro para no tomar buenas bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva 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 y adeudada edición de world warship con este hermoso paisaje medio navideño medio de año nuevo mira cómo se ven esos fuegos artificiales que hermosura que hermosura de fortificación bueno en esta oportunidad vamos a estar probando dos barquitos que no hemos estado jugando que son el orland que es el barco comunista y el black soul que es el cisne negro creo que son en cine no no sé pero vamos a estar probando todos los barquitos un inglés el otro soviético ruso no lo sé comunista bueno lo que sea vamos a la batalla sin más vamos inmediatamente a buscar ese encuentro ese duelo de barco eso que te hace sentir que te meten un torpedo hasta lo más profundo de tu nalga que te perfora el umbral donde sale tu caca y luego llega hasta lo más profundo de tu cráneo exactamente te atraviesa como un antico bueno así que vamos a ponerle pausa porque esta guada puede que demore más que la concha de su madre boom iniciando la batalla 13 segundos se va tengo que destruir todos los barcos enemigos que mierda es todo esto es un portaaviones que chucha es un crucero sí para que la agua o creo que no jugó a este mapa ya vamos a poner vamos acá sí y nos ponemos acá listo vamos vamos a empezar a disparar inmediatamente pena avistemos al enemigo le vamos a romper el ojito de un solo torpeazo oye son puros tíger uno esta hueá uy pero no escucha absolutamente nada vamos a ponerle un poquito el volumen mientras esto avanza lentamente audio cállate celular de mierda a ver si escucho algo eso vamos la voz ya no escucho ni mierda pero da lo mismo da lo mismo el video y tus chas van a tener una querida música con no copyright porque si sube una hueá con copyright el maldito youtube y me baja el video y me lo corta me quita el audio de la puta de la puta de la puta de la puta negativo solucionando fuego buena suerte todos F10 ya a a mierda claramente por eso ya tan lento porque no lo tenía full ahora sí a toda máquina vamos boludo vamos a darles duro ¿dónde están? pensé que me habían robado el auto uy hay un culiao lo veo no ahora le llega o no sí le llega le llega le llega ahora sí ahora sí espérate sí ahora sí oh se corrió el hueón rajado rajón culiao vamos a aparecer por aquí vamos en la tangente mira 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 vamos a empezar a salir aquí vamos a estar rodeando esta isla eso y le vamos a tocar aquí por la frontal izquierda la frontal izquierda de ellos sí pues bueno el lateral izquierdo no tengo idea de bar de que de ahhh en términos de barco así que me importa un carajo a vapor por la borda por la borda vamos ay te pillo que te pillo maldito bastardo ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo ahí está mira mira está a 4.9 kilómetros igual está cerca espérate 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 la idea es que agarrarlo de lado para así tirarle los dos cañones mierda se escondió el hueón cobarde mierda ya aquí aquí hay uno a 10 kilómetros espérate acá está acá está el hijo de puta va a ser ahí ahí está y ahí está ahí está el hueón le llega le llega uy hueón me hizo una un movimiento pélvico bastante excitante debo decir que me se me paró un poquito ya le llega esto esto sí que le llega estoy seguro que le llega bien conchón ya de a poquito a poquito lo vamos bajando no sé ahí cago ahora cago ahora cago y no lo perdí en qué momento empecé a retroceder uy menos mal porque me estaba apuntando ese chuchizo mal ¿dónde está? espérate para acá para acá cambia cambia tengo que ir para allá ya me voy a perseguir a ese hueón me voy a perseguirlo no tranquilo si estoy doblando estoy doblando me voy a salvar al compañero pues hueón si no voy a focusear al hueón que tenía ahí este hueón está en nada de vida va a morir el compadre lo va a matar el compadre lo mata no pues tenemos que salvar al compañero eso 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 no no creo que le de aquí pero le llegué a toda la isla le di en toda la isla toda la parte para la isla aquí está le llega no no le llega uy voy a darle a Rosola hija de puta bien 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 ya le dimos duro le llega uy tuve 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 en que la tuve no 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 vamos a tener que hacer la tangente por acá si no vamos a chocar con la isla ya oye bueno esta hueá está estresante está estresante no me voy a esconder acá como la vil perra que soy voy a hacer aquí esta es la vuelta ven pueden seguir mi barco ven este compañero que está azul no sé si ustedes ven el modo pero me importa una raja voy a bordear por el H después lo voy a subir a la G luego la F y voy a empezar a tomar el punto eso es lo que vamos a hacer vamos dobla dobla maldito hijo maldito hijo hijo por favor eso quiebrate quiebrate uy está bueno es rapidito es rapidito el auto está bueno no es for speed spoiler esto es word of worship vamos quiero agradecer a toda esa gente que está apoyando el canal que se están suscribiendo el canal de a poquito está creciendo ya tenemos más de 60 suscriptores por eso lo agradezco y les mando un beso a todos ustedes ratas y mandriles mu 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 muak se acabó vamos 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 por aquí le dimos duro jajaja eeeh weeeh weeeh snorky 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 vamos ya a paso tortuga vamos a acercarnos poco a poco al punto si no no voy a bordear la isla y te voy a focusear por el culo weeeh donde menos te lo espera ahí te va a llegar ahí te llega el sablazo mira estás me estás poniendo el culo inmediatamente como la vil perra que eres al de 8.7 está para la caga el 9.7 no tengo idea parece que está completo el compañero está ahí peleando así que los vamos a apoyar y el compañero de atrás no sé el weón tiene que haberse escondido está en la caja debías ir a weeeh al punto hijo te lo recomiendo como está este compadre aquí está llenito parece lo están focuseando de a 2 el de 9.1 está focuseando con el de 8.8 ya eeeh chucha hijo 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 voy llego 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 que weá que weá te pasa chuchetumare que weá te pasa con mi compañero weón maldito bastardo chucha estaba detrás o vamos a ver si le llega bueno hay que bucear a este no más porque lo tenemos de frente te llega esa es de llega si te llega le llego pero despacito ahora si vamos a donde crees que vas bastardo te estoy focuseando weón y te voy a dar te voy a dar duro te voy a dar duro maldito bastardo te estoy dando duro tengo que tirarte un poquito más para acá eso eso te estoy dando duro te estoy dando duro a donde vas a donde crees que vas bastardo reculeado ah te estoy presidiendo con todo mi ojo mi ojo de águila con todo mi poder con todo mi semen exactamente eso es lo que yo quería destruirte mierda como estamos estamos a la mitad de día conchetumare que te pasa weón te focuseo vos bastardo a ver baja baja no me estoy incendiando por suerte creo que tengo que ponerle el culo estos weón eh uuuu fuego repara 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 tengo que matar a este weón pégale 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 tengo que bajarle lo máximo que pueda me metí en la boca el lobo me metí en la boca el lobo me están focuseando pero me pueden bajarme eso 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 a poquito de a poquito vamos vamos que me quedan vamos que me quedan aún tengo cuerda aún tengo cuerda eso uy le llega le llega vamos 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 uno más lo mato lo mato uy más arriba más arriba no uy 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 le llega no no le llego weón no le llego ahí esta uno más no puedo disparar oh weón se salvó ahora ahora sí cagaste y voy igual voy igual con chatumare te mato perro culiao que wea oh oh respeto respeto que wea te mato donde esta el otro donde esta el otro oh estoy cagadisimo estoy cagadisimo oh con la concha de tu madre weón estuvimos a punto a punto weón weón salí en BP weón cuantos maté impacto a la ciudadela destruido maté a dos mentira weón si los maté a dos weón oh concha de tu madre weón la guapa niña me gustó el orlan me gustó me gustó veamos si podemos mejorarlo un poquito a ver vamos al módulos que tenemos acá podemos comprarle este módulo 2 de sistema de control de disparo ya me gustó me gustó investigar por cien si ya tengo que montarlo si tengo dos millones se acabó está montado listo ya está el máximo eh puedo mejorarlo compra o monta o desmonta eh modificación uno de los de los armamentos principales menos 20% de riesgo de incapacidad de la batería 50% de supervivencia de la batería principal uno de los armamentos auxiliares modificación uno de los almacén de municiones comprar y montar vamos listo mejorado ya ahora sí que es tope vamos ahora vamos a ganar con el orlan con el orlan vamos a matar guianas que no sean comunistas vamos a matar capitalistas inmediatamente ahora asesinando a la gestapo eso es lo que vamos a estar haciendo vamos a ponerle vamos a ver que esta cosa demora un millón nos tocó en el polo norte boludo 20, 19, 18 burra amor te bajaré a la luna a ver veamos los contricantes tenemos tres black soul un airman un orlan oh aquí está con el orlan al orlan tenemos que focusear area 1 area 1 ya está estamos tapados en black soul pero tenemos dos orlan así que vamos poder comunista se acabo ya partimos aquí yo me voy a ir por donde el rosado esperate f10 good luck everyone vamos para acá no esperate donde se va este guan no no vamos para allá nos vamos a cruzar si te voy a seguir al rosadito eso es lo que voy a hacer a tres cuartos vamos a esperar a que pase para ver que dirección toma este boludo para seguirlo y darle fuego de cobertura cállate teléfono de mierda que que a ver que que notificación de que veamos llamando a una prostituta que es esto pero jesucristo eh vamos a no voy a chocar con este hueón no me salve y aquí hay un hueón ya vamos a bordear este este islote esperate que si se mueve por acá me van a fucusear y ese ya se tiró carne cañón se está avisando que no se vaya por ahí hueón porque se lo van a agarchar ay que rosa dice mi 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 barquito si tengo que dar la vuelta acá por acá vamos a ir bajando uuuh ya están disparando estos hueones ya los vieron ya los vieron está 8.6 el del 8.6 lo vamos a fucuse aquí está puta me detectaron y chocó la hueá en el cemento y ahora sí vamos le llega eso no? está difícil casi ahora sí un poquito más arriba ahí ya macho ahí sí ahí sí le llega boludo un poquito más cerca ahí ahora está disminuyendo la velocidad o es mi idea sí está disminuyendo vamos acá ya cago fucuseado fucuseado y incapacitado ahora ahora lo mato si le llega a esa muere si le llega a esa muere si le llega a esa muere bien lo mate ok ahora vamos a este no en esto vamos tenemos el freno humano puesto le llega no, no le llega muy abajo un poquito más acá no más adelantado puta la hueá que mierda no 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 vamos a chocar con la así vamos a tener que hacer la tangente acá vamos a seguir aquí está sí ese buen se va a ir a ocultar así que lo voy a perseguir hasta matarlo avanza, avanza, avanza concha, tomad eh este buen tiene buen ángulo que está ahí este compañero de acá no sé que barco será y no no pasa la montaña la hueá ahora sí no, no pasa la montaña ya no pasa la montaña ahora sí ahora sí cago le llegó al menos le llegó una stop dale 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 arranca como perra bastardo asqueroso te tengo en la mira cagaste, no cagaste estáis muerto estáis muerto definitivamente cagaste vamos vamos y y listo GG bien había otro hueón allí ahí está te tengo acá hueón no, cagaste estoy muy mal posicionado ahí tipo hijo por dios que estás haciendo ahí hueón de verdad estoy cagado listo enemigo destruido chucha, 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 chucha tengo que hacer la tangente urgente espérate vamos a funcionar un poquito ya que podamos que te pasa coche no estoy funcionando hueón tengo que doblar no, no, no alcanzo no alcanzo no alcanzo no alcanzo espérate, tengo que darme la vuelta larga tengo que darme la vuelta larga ahora sí no, pero vamos a hacer esto coche vamos a chocar con este hueón eso ahora sí que hueá que hueá lo tengo en la mira, coche tu madre stop 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 boom boom que hueá ah, te crees tan choro bastardo reculeado ah, que es que puedes matar a mis compañeros hueón cagaste hueón bueno va, ya, ahora se le demos listo no moriste eso, bastardo ya arranquemos eh ¿dónde están mis compañeros? ¿por qué está tan lejos hueón? uy, el otro se hundió hueón hermano uno, dos, tres están capturando la base espérate, vamos a buscar el hueón el maldito bastardo que está capturando y lo vamos a gribillar hasta hacerle explotar el ojete todo lo que sea trasero le va a reventar vale, se me va a convertir en trozos de carne y me los voy a comer, coche tu madre vamos queda un orland y un nermelin vamos raudo y veloz nos dirigimos a nuestra base ya, lo debería aparecer el hueón ¿en qué punto está? esa es mi pregunta debería aparecer al menos hasta las 12 metros el hueón está muy oculto tiene el sigilo máximo el hueón más sigilo es una vida concha tu madre nos va a capturar si hueón, si voy pero es que no aparece el hueón será ese? no, no está dentro del punto hueón hay un hueón, un compañero un resto, un cadáver de un amigo tengo que llegar al punto y evitar que lo pueda tomar vamos hueón voy tengo todos los nubes tengo los nubes al máximo yo creo que alcanza llegar antes de que lo tome si no, cagamos si no, es gg si, tranquilo, tranquilo, tranquilo hueón, ¿dónde está? de raro lo veo ah, ya apareció, apareció hueón, está fundeadísimo mira, mira el maldito hueón hueón, ¿dónde está? ¿cacha hueón? ¡cacha hueón! uy, el loco hueón nunca lo voy a pillar así ahora sí estoy dentro de mi punto ya ya cagaste ah, sí, ¿dónde te vas? bastardo reculeado basura asquerosa mira rata de mierda te veo hueón ¿dónde estáis hueón? estás detrás de ese hielo hueón hijo de puta hueón no, aquí no va a poder hacer nada este tipo si yo me quedo acá así que el pelear va a tener que aparecer no, no te lo puedes tomar ¿por dónde? a ver el hueón está ahí ya que sería la tangente acá por bordearse ahí y agarrar el potito pero vamos a estar persiguiéndonos eternamente pues hueón ya sí sé que estás ahí no, no le llega no le llega un hueón que está ahí diría eso bien, tú lo estás acribiendo de allá corretealo para acá el hueón va a tener que avanzar de alguna forma yo lo voy a yo lo voy a cerrar aquí y va a tener que moverse sí o sí si no lo voy a acribillar a este maldito bastardo uh, apareció el amigo ya cagó, cagó este hueón ya, mira vamos a hacer el cambio, el cambio handling, handling cualquier handling mira el handling muy duro eso, 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 eso cambia, cambia, cambia y lo tenemos acá y lo tenemos acá cagaste ajajaja yo lo dije lo vi lo vi, vi toda la intención hueón y cállate hoy celular del infierno ya, somos yo y el compañero rosado vamos, ya yo hago la tangente aquí tranquilo no, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo eso ahora la tangente lo doy tú dale por frente y yo por atrás me lo veo por atrás voy picando atrás pica el indio gancho vamos eso, eso, eso ya, aquí lo pillé hicimos cagó GG buena conchetumare buena chuchetumare eh pensé que habíamos ganado weón oh, mató a mi amigo hermano, te mató eh pensé que lo habíais matado oh ah cagastes hola pip chao jeje G fucking G World of Warships victoria salí invitido no cuantos maté oh cacha maté a 5 que crucero más no eh no, Noel, no soy crucero que mierda soy ah, no me acuerdo es destructor ya ha sido suficiente por hoy ah, no es un crucero tenía razón toda la razón del mundo primera sangre oye, la primera sangre se repite en todos los putos juegos del mundo first block mira que hermoso el paisaje todo con nieve, todo lindo iluminado de año nuevo decorado hermoso precioso eh, ya lo dejaremos hasta aquí por hoy si le gustó el video póngale like si no le gustó el video póngale like si no quiere perderse ningún videito suscríbase y active la campanita de notificaciones porque cada vez que yo use un video a usted le va a llegar un aviso para que vea el videito nuevo ah, compártalo con sus amiguitos y nos veremos en una próxima edición de world of warship hasta luego chao chao loucura des sí un